ok vaya el reto es lo siguiente la primera chica no lo estire que se va a eliminar la primera chica de ustedes quítate que bomba en la vieja vaya pues dale pues ya va a caer la primera que reviente escuchen bien primero reviente el globo a puro soplido sin utilizar sin utilizar las uñas es que le va a entrar no puede inflar no porque fuera sin mano no que vos querías participar esta valencia ok ok hombre ustedes vean que no que no metan uñas a nadie que no metan uñas a gay a la cuenta de 3 3 así como la tiene la carne así que hay que tener la norma de la mano aquí ahí hay cabal ahí 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 ves y la mano despegue no mano y los hilos y los primeros 10 dólares se lo gana jennifer no es por algo no es por nada de clorista la dicha los siguientes 10 dólares son para hombres el primer hombre el primer hombre que tira el agua al diablo el primer hombre que tira el agua al diablo el primer hombre que tira el agua al diablo 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 los siguientes 10 dólares son para para chica para chica para chica para la primera chica que llevando que tire el agua la llane si el dron no cuenta siempre no no cuenta no 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 mire como nada voy a hacer lo ganó las arcas vaya hoy vamos con los hombres el siguiente reto es por 10 dólares para el primer hombre que me traiga hasta aquí un mango cortado de aquel palo de mango indio no es igual que el pate no es para arriba venga y suba sube sube papi ay mira el chugas con un garrote No vio a que se subió el choque y se cayó ¿Cuándo? ¡Lipe! 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 ¡Saltá! ¡Apedreando! ¿Cuál quedó mal de que algo que hicimos? ¿Cuál que hicimos? ¡Chugar! ¡Apúrense! ¡Ay, Dios! ¡Bichos! ¡Apúrense! ¿Cuál que lea? Ya nos acabamos los magos ¡Ah! ¡Apúrense otra vez! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! No, es que antes estaba mal por eso, pero no entendía ¡Ay, Dios! ¡Yo acudiendo al diablo! ¡Y ahí se ha subido! ¡Bichos! ¡Corten los magos! ¡Ven ahí por todo! ¡No era chuga! ¡No era para subir el gordito! ¡Ay, Dios, papi! ¡Es la puerta! ¡Es la puerta! ¡No era chuga! ¡No era chuga! ¡Tal vez le dan como un garrote a los canas arriba! ¡Apúrense! Y todo se va subiendo ya, pues... ¡Es que ya se subió a primera vez! ¡Tal vez, además, está alguien ahí por el voto! ¡Ay, Dios! ¡Pasado! 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 ¡Más que eso vieron! ¡Venga, Dios! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Mango! ¡Mmm! vaya siguiente reto para chicar a levantarte que lo viera primero para chicas la primera chica que me traiga hasta aquí quince son popos 15 quince, quince, quince son popos eso son popos son popos bebes ok quince, quince uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez 12 es ¿Cuál? Esos popos 1, 2, 3 2, 3, 2 ¡Ay me está mordiendo! 3, 4 5, 4, 5 7 y 15 no te creo ok segundos 10 dólares para las al bajarse del palo al bajarse del palo al alambre ay no, ok, que arruinado ok siguiente 10 dólares para hombre para para el primer hombre para el primer hombre que se coma cuatro tortillas vamos a quedar sin tortillas más que un delgadita cuatro, cuatro tan, tan, tan guaposita que sean tres porque están frías tres porque están frías no podemos no podemos no no una pena tener ventales vamos 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 traguetelo 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 de viernes y de ahí fuerte vamos con todo y la orilla se puede tomar agua no que raro corremos y ya vinieron a la piscina a la piscina a la piscina a la piscina me acabo de meter a mirar yo a la piscina me ganas de ser pipí me dieron ahorita a mi también yo 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 también con más gusto la rocía a mi arma me voy a cagar de arriba 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 todo el día hemos andado trabajando me voy a cagar de arriba me voy a cagar de arriba me voy a cagar 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 a la presidenta me voy a cagar me voy a cagar no y nos marín